¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Lenguaje del corazón Un mensaje de vida El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar De una vida útil y feliz ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Radio Escuchas? Muy buenas tardes Qué bueno que están una vez más aquí con nosotros Y pues bueno, hoy vamos a retomar un tema de la vez pasada Con el compañero Raciel Que de hecho está aquí con nosotros Y pues bueno, le voy a pedir que por favor se presenten Cada uno de los conductores, si son tan amables Muy buenas tardes Yo soy Raciel, soy alcohólico Gracias por la invitación Ok, gracias a ti Yo soy Lorena, soy alcohólica De Central Mexicana ¿Qué tal Radio Escuchas? De Om Radio Buenas tardes Con gusto me presento Soy Hugo Un miembro más de Central Mexicana De Servicios Generales Excelente Pues bueno, vamos a continuar Con el enunciado de Alcohólicos Anónimos Que dice así Alcohólicos Anónimos es una comunidad De hombres y mujeres Que comparten su mutua experiencia Fortaleza y esperanza Para resolver su problema común Y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo El único requisito para ser miembro De Alcohólicos Anónimos Es el deseo de dejar la bebida Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos No se pagan honorarios ni cuotas Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos No está afiliada a ninguna secta Religión, partido político Organización o institución alguna No desea intervenir en controversias No respalda ni se opone a ninguna causa Nuestro objetivo primordial Es mantenernos sobrios Y ayudar a otros alcohólicos A alcanzar el estado de sobriedad ¿Me ayudas con la reflexión, Higuito? Claro que sí La reflexión del día 15 de marzo La idea de Dios Cuando vimos a otros resolver sus problemas Mediante una confianza sencilla En el espíritu del universo Tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios Nuestras ideas no servían Pero la idea de Dios, sí Alcohólicos Anónimos, página 49 Como un hombre ciego que poco a poco va recuperando la vista Lentamente, a tientas, llegué al tercer paso Me había dado cuenta de que solo un poder superior a mí mismo Podía rescatarme del abismo de la desesperanza en el que estaba Y supe que este era un poder al que yo tenía que agarrarme Y que sería mi ancla en medio de un mar de calamidades Aunque en esta época mi fe era minúscula Era suficientemente grande como para hacerme ver Que ya era hora de descartar mi confianza en mi arrogante ego Y reemplazarlo con la estabilizante fortaleza Que solo podría venir de un poder superior a mí mismo Muchas gracias, muchas gracias Hugo Y pues bueno, para obviamente empezar al programa Hoy vamos a tocar nuevamente el tema de la estructura Y la historia de AA Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más hacia la estructura ¿Es correcto compañero Raciel? Sí, un poquito de las tradiciones Perfecto Y nos metemos de lleno a lo que son la estructura y los conceptos para el servicio mundial Perfecto, pues adelante, adelante por favor Muy bien, pues tocábamos en la ocasión pasada El origen de los doce pasos Y decíamos que el libro azul Que es el texto básico de nuestra comunidad Se da a conocer en abril de 1939 Y es como empieza a funcionar Y a raíz de la edición del libro Obviamente nuestra comunidad crece En número y obviamente se da a conocer en algunos países Como ya en México en 1946 Llega el mensaje aquí al hospital militar Recuerdo a un personaje que es un militar El apellidado Barrón Y se forma el primer grupo en México El grupo City Club Y Bill para esto, pues obviamente toda su vida estuvo trabajando Y recopila las experiencias de los grupos Y la experiencia del mundo Y por eso en nuestra literatura En la tradición dice que pueblos enteros Se han echado a perder por la individualidad Y empieza lo que viene a ser la unidad Muchos piensan que es nada más la primera tradición Y no, es el conjunto de las doce tradiciones Para que se dé la unidad Cuando yo llegué en 1982 Había un folleto de las doce tradiciones Y en su portada decía Principios que garantizan La supervivencia De los grupos de alcohólicos Yo no sé por qué se lo quitaron Porque yo creo que estaba muy bien Pero bueno Bill sigue trabajando Recopila las experiencias Y es designado Ya las termina en 1945 Y lo designan a él Para que recorra la Unión Americana Y el Canadá Ahora ya no hablándoles de los doce pasos Sino ahora hablándoles de principios sólidos Para garantizar que los grupos no se pierdan Y obviamente que no pierdan Fundamentalmente el objetivo que tenemos Sin embargo en los grupos Y tristemente hoy todavía Dicen no, pues Bill regresa Háblanos de no escondidas la botella Háblanos de este famoso despertar espiritual Pero de esas condenadas tradiciones No queremos saber nada Y bueno, pues él Obviamente sigue trabajando Sigue visitando grupos y eso Y bueno, pues hasta que Finalmente en 1950 En la primera convención internacional Celebrada en Cleveland, Ohio Que es un lugar cercano A donde se originó El primer grupo de alcohólicos anónimos En Akron Ahí se celebra la primera convención Y es la última vez que aparece públicamente El doctor Bob Él llega en silla de ruedas Y se pide por aclamación Es decir, por aplauso Que se decida si se aceptan o no Estas doce tradiciones Para la supervivencia de los grupos Pues obviamente el aplauso Fue avasallador Y es aceptado entonces el cuerpo tradicional Son doce tradiciones Que brevemente La primera habla de lo que Debe ser un grupo En el sentido de Que el bienestar común Debe tener la preferencia Muchos piensan Y dicen Es que cualquiera puede hacer Lo que quiera en un grupo de alcohólicos anónimos Y eso no es cierto Mientras le de preferencia Al bienestar común Puede hablar Puede Dice que ninguna sociedad Defiende tan celosamente El derecho de pensar De actuar Y de hablar Pero de sí mismo De sí mismo No de los demás No agredir a los demás El bienestar común Debe ser siempre El preferente Después la segunda tradición Nos habla Imagínense si no entendemos En el segundo paso Que existe un Dios Como hoy Lo dice la reflexión Un poder más grande Pues no se va a poder Aceptar que Dios Este Dios Se manifieste En la conciencia colectiva Del grupo De la comunidad Y entonces Es necesario saber Y obviamente aceptar Que existe este Dios Para que Se entienda Y se acepte Cómo se manifiesta El poder de Dios A través de La conciencia De grupo Es decir Entre todos nosotros Pero alguien tiene Que estar de acuerdo Para que pueda expresar Esa voluntad de Dios Y empiezan los servicios Como son La coordinación La secretaría La tesorería Y Bueno Todos esos servicios Que son básicos Aquí hay una confusión Muchos dicen En los grupos El ingrato privilegio De servir No es cierto La tradición dice El ingrato privilegio De hacer Las tareas domésticas Del grupo ¿A qué se refiere? A que los servidores Quien sea ¿No? Quien sea Puede ser el RSG Que viene a ser El líder del grupo Bueno Si no hay nadie Que haga el aseo Pues tiene que tomar Su escobita ¿No? Su trapeador Y bueno Poner en orden las cosas ¿No? Y cualquiera de los servidores Lo debe hacer ¿No? A eso se refiere No que sea ingrato El servicio Como muchos lo manejan La tercera tradición Es importantísimo Porque Imagínense Es el único requisito Que tenemos De ingreso Es el único ¿Y quién lo debe cubrir? Obviamente El que está interesado En dejar de beber ¿Por qué no funciona De otra manera? Es decir La familia Es la que quiere Que el enfermo Deje de beber Y ese no quiere Por eso No se quedan muchos Por eso No son muchos Los abandonos Porque ellos No quieren dejar de beber Y la familia Bueno pues Esta si quiere Por eso Eso tiene El origen En otro tipo De movimientos ¿No? Que nosotros Nada que ver Solamente nos dedicamos A transmitir el mensaje Después La forma de resolver Nuestros problemas internos Es decir En el grupo El cómo los vamos A resolver Tenemos la La libertad Absoluta De hacerlo Como mejor convenga Y la salvedad Es no dañar A otros grupos A la comunidad Después la quinta tradición Que es el único objetivo Que tenemos La transmisión del mensaje No más Es lo único Que debemos hacer Como lo estamos haciendo En esta tarde Después viene Este Aquí La colaboración ¿No? Y nunca la afiliación Nosotros vamos A colaborar Con hospitales Con Este Religiones Y con todo aquel Que quiera saber Lo que es la comunidad Alcohólicos Anónimos En algunos hospitales En algunas cárceles Nos permiten Espacios Para que nosotros Podamos establecer Grupos Que se les denomina Grupos institucionales Para que nosotros Ahí podamos atender Y compartir Nuestra experiencia Con los internos Y con esto Pues no nos afilamos No estamos Este En este caso Obedeciendo A lo que nos digan Las autoridades De cualquier institución No Ellos nos respetan Y nosotros Respetamos sus cosas Después de la séptima Tradición Es decir Esta se refiere Al dinero Nosotros como sociedad Necesitamos dinero Para funcionar Y este dinero Lo recabamos A través de Colectas Sencillas Prácticas En los grupos Estas no son Obligatorias Sino son Este Simplemente donativos Que cada uno De nosotros Como miembros Aportamos Cada vez que estamos En el grupo Para que se pague La renta La luz Teléfono Donde los haya Y tengamos Literatura disponible Para poderla proporcionar A todo aquel Que se interese En conocer Nuestro programa Y nosotros Naturalmente Que no lucramos Ni estamos Pidiéndole a nadie Es más Por el contrario Hay mucha gente Mucha gente Que ha querido Ayudar a Alcohólicos Anónimos Queriendo donar Y nosotros No nada más Este No No aceptamos Nos negamos A aceptar Por eso es muy importante Luego viene La octava tradición Que es Se refiere a que Nosotros Como comunidad Como miembros De la comunidad No cobramos Absolutamente Un centavo Por la transmisión Del mensaje Pero En nuestras oficinas Ahí necesitamos Personal capacitado Para que En este caso Administren Administren Nuestras oficinas En México Tenemos dos Que es La oficina De servicios generales Está en Guatabampo De la ciudad De México En Reforma Azul No recuerdo Ahorita El número Y están Dos oficinas Una es Plenitud La revista Plenitud Y la otra Es oficina De servicios generales Y estas Bueno pues Son Pagadas Con Las aportaciones De los grupos Entonces Este Ahí pues Obviamente Tenemos mucho personal Desde la gerencia En el caso De Plenitud Tenemos Editores Tenemos quien revise El contenido De la revista El personal Administrativo Para que Vea La cuestión De la contabilidad Y todo ese Arroyo Y La octava Tradición Dice que A ellos Nuestros empleados Debemos tratarlos Muy bien Y sobre todo Pagarles Bastante bien Para que sean Eficientes En su trabajo Después La novena Tradición Habla ya De una manera Más clara Con relación Al servicio Y dice Que el servicio Es igual A verdadero Compañerismo Aquí no importa Quien lo haga Lo verdaderamente Importante Es que se haga Y para ello Podemos Y debemos Tener diferentes Comités Como por ejemplo Información pública Que se dedica A dar a conocer En este caso Nuestro programa Tenemos un comité De literatura Que este es el que Nos enseña A conocer Todo lo que tenemos En literatura Y nos motiva A leerlo Y así Todos los Comités Que necesitemos La décima Tradición Dice que Nosotros No entramos En controversias Y dice Que cae Por su propio peso Que si no Lo hacemos En privado Menos lo hacemos En público Esto no significa Que no podamos Dar a conocer A hacer una denuncia Cuando esté Mal Haciéndose Mal uso Del nombre De la comunidad Y ya lo abordo Más adelante Después Lo que es La onceava tradición Y la onceava tradición Que se refiere Al anonimato La onceava Que ninguno De nosotros Como miembros De la comunidad Debemos dar Nuestro nombre Completo Ni Dar a conocer Nuestro rostro Para Que no haya Rupturas Y equivocaciones Hay mucha gente Que lo ha hecho Y después lo ven beber Y dicen ¿Cómo es que Dicen que sirve Alcohólicos anónimos Y bueno Pues fulano de tal Estuvo ahí Y Volvió a beber Entonces para ello Guardamos el anonimato Y lo más importante En la onceava tradición Es El hecho De que Nosotros Dice ahí Que para poder Protegernos Nos sacrificamos No buscamos poder No buscamos prestigio Buscamos solamente La sobriedad Y Respetamos La identidad De cualquiera Entonces dice Que esa es la base Para que esta comunidad En cuanto a la tradición Se refiere Puede ser Una Una seguridad Sólida Que cualquiera Que llegue Será Respetado En todos los sentidos Y esas son Las doce tradiciones Para 1953 Bill W Termina Y da a conocer El segundo libro Que escribe Que en este caso Son los doce pasos Y las doce tradiciones Tal como la tenemos En la actualidad No sé si recuerdan Que yo les comentaba El origen De los doce pasos Y que En el libro azul Solamente Pero Bill Amplía Cada uno De los pasos De una manera Para nosotros O por lo menos Para mi magistral De una manera Muy clara De cuáles son Nuestros principios Para que nos podamos Recuperar Y de cuáles son Los principios Para que podamos Garantizar Que nuestros grupos Funcionen Adecuadamente Y él dice Cuando se refiere a eso Hoy ya tenemos Veinticuatro principios Sólidos Que nos van a permitir Garantizar Que podamos estar Sobrios Pero verdaderamente Sobrios Y llevar Nuestro mensaje Vivir en comunidad Y llevar Nuestro mensaje Eso es Esa es la parte Que quería comentar Y ya En relación A lo que son Los conceptos Para el servicio mundial Que es la forma En que Bill Escribe Para que nosotros Tengamos una guía Clara también Muy clara Él empieza a trabajar Sobre los conceptos Sin pensarlo Sin tener un orden Todavía Desde 1938 Cuando empieza A hacer el libro ¿Por qué? Bueno pues Porque empieza A buscar gente Que colabore con nosotros Y estamos muy agradecidos Con ellos Que son gente Que no es alcohólica Pero que está Que es altruista Y que está interesada En ayudar a los seres humanos Y en ese sentido Bueno pues Han pasado Por nuestras filas Hombres muy prestigiados En la política En la medicina En la religión En la psiquiatría Así es En la psiquiatría Efectivamente Pues el primero Fue Carl Jung Exactamente Si lo recuerdan Lo comentábamos Hace 15 días Nada más Nada más Nada más Y nada menos Entonces este Aquí pues va a haber Bill Pensaba Lo que muchos Piensan en la actualidad Bueno y si Y si tenemos un hospital Y si tenemos un club Y si tenemos Y tenía Cosas en la cabeza Así muy maravillosas Que todo se podía realizar Con dinero Que el dinero Todo lo puede Y el alcohólico Estaría feliz Si se le hiciera Un préstamo Aquellos que Que no tienen Para poder Sobrevivir Y aquellos Que se quieran Divertir Bueno pues un lugar De reposo De descanso Y así Entonces maravilloso Que quedaron En el aire Y va a haber Gracias a Dios Gracias a Dios Efectivamente Aquí a los hombres Del dinero Para esa época Roquepel era el hombre Más rico del mundo Y va y Pues les pide dinero Bueno pues los escucharon Inclusive hacen una cena Para en atención A los alcohólicos Que importante fue Y que pasa Dicen bueno pues vamos a A decirles señores Que ya los escuchamos Pero que es mejor Que se mantengan ellos Nosotros no les vamos A dar dinero Pero si les vamos A dar una pequeña cantidad Para que puedan Sobrevivir Sobre todo Bill y Bob Los primeros Y entonces deciden Darles cinco mil dólares Que sirvieron Para que Bill Se dedicara Exclusivamente A escribir Y Bob Pues también Pues recuerden Que él no podía operar Por la temblorina Que tenía A pesar de De estar sobrio Pues necesitaba dinero Y ahí bueno pues Este Parte de ese dinero Pues fueron los cinco mil Dólares Y después Eso Otra donación De ocho mil dólares Para lo mismo Pero fue lo único Que se recibió Y entonces Desde ese tiempo Se creó Un fideicomiso Para que pudieran Administrar ese dinero Las entradas Que se Se veían En ese tiempo Con el libro azul Hoy son varios millones De libros Que se han vendido En el mundo Pero en ese tiempo Pues obviamente Ni siquiera alcanzaba El dinero Para Para lo del libro Y entonces Ahí empieza ya A verse La cuestión Administrativa Y política De nuestra comunidad Y Bill Para 1947 48 Ya empieza La idea Ya más De una manera Más firme Y va con Bob Y le dice Mira Tú y yo Nos vamos a morir En manos De quien va a quedar Nuestra comunidad Y entonces Es cuando le dice ¿Sabes qué? Pues Bill A Bob Le dice Necesitamos Delegar En los miembros De la comunidad La responsabilidad De que esto Continúe Hasta que Dios quiera ¿No? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno Pues organizándonos La nueva tradición Nos habla De una organización Desorganizada ¿A qué se refiere? Se refiere Que como comunidad Nosotros No llevamos registros De personas ¿No? Es decir De nuestros miembros Y pues Al no tener registros Ni reglamentos No hay sanciones Una organización Como tal Tiene un En este caso Un orden Y como orden También tiene Disciplina Y también tiene Castigos Y todo eso Es una organización Formal La nuestra No lo es Y no estoy diciendo Que no haya organización Por el contrario Aquí hay organización De servicio Y es bien importante Que quede claro Nuestra organización Es de servicio No de personas Esa es la gran diferencia ¿No? Entonces necesitamos Y debemos Organizarnos Y mucha gente Se queda sorprendida En la forma que lo hacemos En cómo nos organizamos Y no importa Quién lo haga No Aquí las personalidades Quedan fuera ¿No? Recuerden lo que dice La doceava tradición Las personalidades Quedan fuera Antes Y en algunos grupos Algunos grupos Todavía lo hacen Hay un percherito Y Simulando Bueno Pues aquí se queda La personalidad Y nosotros Todos nosotros Somos iguales ¿No? Entonces ahí empieza Bob Finalmente Y a mí Recuerdo que les comentaba Aparte No sé si Fuera de De programa Lo que a mí me emociona Cuando leo La despedida A Billy Bob Y le dice Recuerda a Billy No echamos A perder esto Mantengamos lo simple La medicina A los médicos La religión A los religiosos La psiquiatría A los psiquiatras Y nosotros Al borracho Es lo único Que nos debe Importar Ir hacia el borracho Y dice Bill Hagámoslo como tú Dices Bill ya pensaba En una conferencia Es decir Una asamblea A mí me gusta más Este El término Asamblea Y se hace la primera En forma experimental Él plantea Cinco experimentales La de 1950 51 52 53 Y la resolutiva De 1955 Que es la de A la que se refería Hugo hace 15 días Que es cuando Bill Nos entrega A los miembros De Alcohólicos Anónimos Los principios Que en este caso 12 pasos 12 tradiciones Y 12 conceptos Para el servicio mundial Y entonces Cuando ya se acepta Por parte de Bob Entonces se empieza A citar a los miembros Más antiguos De la comunidad Y ahí aparece Ya el tercer alcohólico Bill D Que viene a ser El delegado El primer delegado Y así se nombran No recuerdo En este momento Cuántos delegados Fueron Y se presentaron En Nueva York Sabemos que es La capital del mundo Nueva York Para que Este es donde Se resuelven La mayoría De problemas En el mundo Bueno pues Toda esa visión Ya la tenía Y en Nueva York Hasta hoy Las reuniones anuales De Estados Unidos Canadá Se realizan En Nueva York Entonces Se hacen De forma experimental Hasta que Repito Viene la Resolutiva La de 55 Y ahí En tres días El día 3 De julio De 1955 A las 4 De la tarde Es cuando Se nos entrega Y bueno pues El primer concepto Dice que La comunidad O sea Cada uno De los grupos Tiene la autoridad Y la responsabilidad De que Nuestros grupos Y nuestros servicios Se hagan De forma eficiente Que significa La responsabilidad Es en dos sentidos Una Con dinero Para poder sostener Los servicios No podemos funcionar Si no tenemos dinero Y dos Todos y cada uno De los grupos Son responsables De que este mensaje Siga se llevando a cabo Hay una idea Equivocada De que son los servidores Los que lo tienen que hacer Y no es así Son los grupos Por eso El RSG Que viene a ser El representante Del grupo Ante la comunidad Es el que debe Mantener la comunicación En los grupos Y debe ser El primero En estar Motivando a los miembros A que El mensaje Siga Circulando por el mundo Esa es la responsabilidad Y la autoridad Bueno la autoridad ¿Cuál es? La autoridad es El poder Que tiene cada grupo Para poder Cambiar la estructura En el momento En que se pongan De acuerdo Es decir En México Por ejemplo Somos un aproximado Doscientos mil grupos La central mexicana Es la única Sociedad Alcohólicos En el mundo Tiene más De aproximadamente Ciento ochenta Países Donde estamos Pero no Los ciento ochenta Países Tienen estructura Solamente Hay un aproximado De Sesenta y cinco Países Que tienen estructura Es decir Como la nuestra ¿Verdad? Un poquito Un poquito más De la mitad Menos 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 Un cuarenta por ciento Más o menos Entonces este Existe una reunión mundial Para ir Mejorando El mensaje Y también Ir ayudando A los países A crecer Y que nuestro mensaje Siga fluyendo Y poco a poco Se van estructurando ¿No? Pero bueno Eso ya lo veremos Un poquito más adelante Y resulta entonces Que el primer concepto Queda claro ¿No? ¿Cuál es la responsabilidad Y cuál es la autoridad? Imaginémonos Esos doscientos mil RSGs reunidos ¿Cuándo acabamos? Nunca ¿No? ¿Verdad? Entonces El grupo como tal Entrega la autoridad Y responsabilidad En el RSG El RSG En una reunión De distrito Donde se reúnen Una porción geográfica Es decir El manual de servicio Dice que Un distrito Se conforma De tres A veinte grupos ¿Verdad? Es una política Similar a la Es democracia ¿No? Auténtica Auténtica democracia Entonces Es Es como en cualquier País democrático ¿No? Entonces Entrega la autoridad La responsabilidad Y el RSG La entrega En el miembro De comité Que viene a ser El responsable Por un distrito Y finalmente El delegado El noveno concepto Para el servicio Mundial Dice que Solo tenemos Tres agentes Directos De los grupos Que vienen a ser estos RSG Miembro del comité Y delegado O sea Por cada En Puebla Por ejemplo Tenemos Tres áreas Tres áreas Conformadas En el estado Y una Está en Tehuacán Que fue la primera Aquí llegó el mensaje A este Tehuacán No Llegó primero A A ver si lo recuerdo Chacapuasca 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 Y la primera Oficina que tuvimos En el estado De Puebla Fue en Tehuacán De Tehuacán Se transmisió La idea De servicio Aquí a la ciudad De Puebla Y en 1980 Se instituyó El área Puebla 1 A la cual Pertenecemos Y por último El área Tres Que ahora Está en Chacapuasca Y de esa forma Se maneja La cuestión Administrativa Y política De nuestro estado En México Hay 82 áreas Nuestro país Se conforma Por 82 áreas Entonces Una vez Que sucede esto Existe una Asamblea O conferencia Ya decíamos hace 15 días Que es lo mismo Bueno Esa se concentra Cada Semana Santa Estamos a 15 días De iniciar esta reunión Donde Primero Se resuelve Se informa Del trabajo Realizado Por los grupos No por los servidores Nada más Por los grupos En todo un año Y se plantea El trabajo A realizarse El próximo año Y para ello Toda la Semana Santa Empiezan Los delegados Empiezan a llegar Algunos Desde el día Viernes Anterior Y están una semana En México Resolviendo Viendo Información Y resolviendo Planteando Soluciones Específicas A los problemas Que tenemos Y entonces Vemos como los grupos Esa autoridad Que tienen La delegan En la conferencia Y muchos piensan No pues si nosotros Somos los dueños De la comunidad Claro Somos los socios Por eso tenemos Que ser aportantes Pero nosotros Por nosotros mismos No podemos resolver nada Entonces es la asamblea La que tiene la autoridad Para resolver Los problemas Que se tengan Cualquieras Que se presente Esos son Hasta el segundo concepto Luego vienen Los derechos Que tiene cada uno De los servidores Porque también Tiene su responsabilidad Y tiene derechos Y sus derechos ¿Cuáles son? El de decisión Por ejemplo No necesariamente Tiene que ir Hasta su grupo O hasta el distrito O hasta su área A decirle a todos los demás Oigan ¿Qué hago? Si no debe tener La absoluta confianza Por eso dice El concepto Que debemos ser Servidores De confianza Y bueno Pues un servidor De confianza Pues se le tiene fe ¿No? Claro Así es Y se le debe Dar toda la autoridad Para que él Resuelva los problemas Según su criterio personal Habrá algunos Que si tenga que consultar Con quien lo eligió Claro ¿Verdad? Y entonces Pero no todos Él debe asumir Su responsabilidad Y debe Hacer las cosas Como él Las considera convenientes Es el tercer concepto El cuarto Este depende Del foro En el que se encuentre Por ejemplo El representante De servicios generales Tiene voz y voto En el grupo Que lo erige Tiene voz y voto En El comité De distrito Y tiene voz y voto En la asamblea de área Esos son Sus tres foros Y ahí Tiene derecho A participar Con voz Y con voto Nada más En nuestras ¿Sí? Y así Por ejemplo El miembro del comité En el comité De distrito El cual representa En el comité De área Y en La asamblea de área El comité de área Se conforma Por todos los Miembros de comité De los distritos En Puebla Hay 27 27 distritos Por lo tanto Asisten 27 miembros De comité Hablaba yo De algunos Este Comités Bueno Como Me parece Que ustedes Pertenecen a un comité Pero este es de grupo ¿Va? Entonces Entonces a nivel De Del comité De área Son los que asisten Para que se realice Esa asamblea Y la mesa de servicio Empezando por el delegado El delegado suplente Coordinador Secretario Y tesorero De esa manera Se conforma El comité De área Entonces el miembro Del comité Hasta ahí Llega su representación Y el delegado El delegado Por cada área Tiene Su foro Es La El comité de área También La asamblea de área La asamblea mexicana Y el comité También ahí Trabaja en un comité En México Cuando se Se reúne Con sus Similares Los delegados Ahí también Es asignado A un comité Y ahí tiene Este Voz y voto Esos son los foros Que tiene ¿Sí? Eh Si se va entendiendo O en el momento Que ustedes Sí Yo quería Primero agradecerte Este Raciel Que nos acompañes Que nos hagas favor De estar acá Realmente no te hemos interrumpido Porque es muy enriquecedor Por lo menos Para mí Todo lo que nos comentas Toda esta historia Y te veo Y te siento con Lo cuentas con mucho gusto ¿No? Porque te gusta Todo esto de la historia De AA Bueno dicen Que el que no conoce Su historia Está condenado A repetirlo ¿No? Entonces Este Fíjate que Tocas Algo muy importante Primero para los Radioescuchas Este Pues hacerles llegar La información Y también a los compañeros Nuevos Inclusive a mí mismo Muchas veces Pues que no tenemos Idea de todo esto Que comentas ¿No? De toda esta gran Estructura Que es AA ¿No? Porque muchas veces Crees que tú Precisamente Practicas un programa Porque conoces Los 12 pasos Más Y eso medio Los conoces ¿No? Pero realmente Ahorita acabas De las tradiciones De los 12 conceptos De todo esto De todo esto Que implica El servicio Pues que importante Interesantes Para nosotros Aprender todo esto Te agradezco Nuevamente Y este Y dijiste algo Muy importante También ¿No? Al final Todos los miembros De esta comunidad Nos debemos De alguna manera Entrometer En los asuntos Porque muchas veces Este Por conciencia Aventamos al RCG Como tú dices A nuestro representante Y lo dejamos morir solo ¿No? Ahí lo dejamos Como Como solito Y nunca le preguntamos Ningún asunto No lo apoyamos No lo No lo cuestionamos No lo consultamos Y Pues eso pasa Muchas veces Con el servicio ¿No? De que Levantamos la mano Para escoger A que servidor Pero después Ahí lo dejamos Morir solo ¿No? Ya no No volvemos A saber nada De él Ni nada Te quería leer Un poco De nada más Un párrafo De que De 1955 De Bill W Que él Él pregunta Y él se responde Dice ¿Cuál es la mejor forma De proteger nuestra unidad De lo que hablabas Fue ahorita De las tradiciones? Dice Cuando un alcohólico Aplica los 12 pasos De nuestro programa De recuperación A su vida personal Su desintegración Termina Y comienza Su unificación El poder Que ahora le mantiene Unido Supera las fuerzas Que le habían Desgarrado ¿No? Que interesante Porque al final Ya empieza a hablar De la unidad Yo ahorita comentaba Venimos del grupo Valle También esto del Perchero Ahí en el grupo Valle Lo tenemos Donde las personalidades Precisamente decimos Que se quedan afuera Este Yo decía esto ¿No? Que si vemos El logotipo De doble A El triángulo Pues ya La unidad Y el servicio Pues ya apuntan Hacia arriba ¿No? Ya apuntan Hacia el cielo ¿No? Siempre digo Esas apuntan Hacia el cielo A la unidad ¿No? Que el triángulo Acaba siendo Nada más Un solo lado ¿No? A la unidad Entonces Pues algo Lore Que quieras agregar Que quieras comentar No La verdad es que Nada más Este Yo Por eso estamos callados Porque realmente Para las radioescuchas Que a lo mejor No saben nada De 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 doble A Pues créanme Que es una Eh Verdadera institución ¿No? Conformada Con orden Así es ¿No? Por eso es que Es bien importante Conocer esos Treinta y seis Principios ¿Eh? No nada más ¿No? No A ver Corrígeme Corrígeme Sí Mira Este Hay Yo mismo Me confundí También alguna vez Claro Este Son doce pasos Doce tradiciones Y seis Garantías Ok Que vienen En el doceavo concepto Doce pasos Doce tradiciones Y seis garantías Así es Porque los demás conceptos Son guías Para el buen funcionamiento No son principios Ok Son guías Son guías Para que podamos Funcionar bien Pero Las garantías Es como la constitución mexicana Ok Y luego Son más de ciento treinta Los artículos Más incisos Todo el rollo ¿No? Para que podamos Perdón Podamos ser libres Como sociedad Nuestros ciudadanos mexicanos Para ser libres En alcohólicos Anónimos Necesitamos Vivir en plenitud Las seis garantías Y ya llegaremos A ellas ¿No? Y van a ver Que hemos Muchos programas Muchos programas Sí Yo creo que Yo por eso Que le dije A Hugo ¿Sabes qué? No hay que invitar Obviamente a nadie Y hay que dejar Hablar al compañero Raciel Porque Gracias Realmente O sea Yo sí me quedo Yo soy un ignorante Del tema Completamente Digo Me acabas de decir Y pues Sigue Sigue Continúa Porque ya tenemos Unos pocos minutos Este Bueno El quinto concepto Para ser Servicio mundial Ahí este Bill Repito No dejó Para mí Para mí Como yo lo veo No dejó Nada al azar O sea Todo está claro Bueno Hombres muy capaces ¿No? Sí claro Él Mentalmente Claro No hay cabo suelto No Yo creo que La inteligencia Que él tenía Porque algunos dicen No pues esto no es Para inteligentes Bueno Yo creo que La inteligencia De Bill Primero Es reconocer Que él solo No iba a poder Y buscar Los mejores talentos Que tenía a la mano En ese momento Entre ellos Bernard Smith Que es Un abogado Neoyorgino Que le ayudó muchísimo En la cuestión De la democracia Sabía más que él Claro ¿Verdad? Y entonces él A pesar Porque ahí Nosotros en el grupo Le damos una importancia Enorme A lo que es El egocentrismo Pero a veces No conocemos A plenitud Que es el egocentrismo Y Nos Cegamos Y no queremos Reconocer Que hay muchísima gente En el mundo Que tiene el deseo De ayudarnos Como este hombre Bernard Smith Los amigos De doble A Así es Y podemos Por eso En el libro Sí, ciertamente En el libro Alcohólicos Anónimos Llega la mayoría De edad Bill no termina De reconocer Y reconocer Y reconocer Y son miles de hombres Miles de hombres Los que nos han ayudado Y nos siguen ayudando Hasta hoy Yo tengo la fortuna De conocer a muchos Gracias a Dios Entonces Ahí Menciona Por ejemplo El como En los Estados Unidos Habla de un francés Tocqueville Creo que Se apellida Que él escribió Desde la época De Rocio Montesquieu De la revolución francesa Y Bill Toma eso Por eso yo les decía No sé si Si Lo dije bien Cuando Bill No nada más Se está hablando De los Problemas Que tuvimos O traemos En los grupos Sino en el mundo Dice Pueblos enteros Se echaron a perder No Él estaba visualizando El mundo entero Bien Entonces En ocasiones Resulta que Visionario aparte Perdón Visionario Ah no Si claro Si no Es una de las características Del líder Si no Si 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 no es líder Si no Va adelante Entonces Bill por ejemplo Dice bueno Pues a alguien Se le puede agraviar ¿No? Ha sucedido A alguien Cualquier agravi Entonces ¿Cómo se garantiza Que a esta persona Que se le agrede Se le agravia Tenga su derecho A ser desagraviado Por medio de este concepto El quinto Él puede Libremente decir Ellos saben que Las cosas No están Como Como este Como debieran estar Y Me agredieron ¿No? Entonces Reconozcan Que yo tengo razón ¿No? Y algo De lo De lo sorprendente Ahí en el quinto concepto Dice a veces A veces Este Sucede Que Tenemos una visión Diferente De lo que es La humildad Y el orgullo Y si a veces Las personas Más orgullosas Son las que tienen La razón Y el humilde Está equivocado Y entonces ¿Qué debemos hacer? Los humildes Tenemos que aceptar Que el orgulloso Tiene razón Y aquí en Alcohólicos Lo hacemos al revés No Pues ese Aquel Vaya Está muy Concentrado Está muy Que como dices Le damos el valor al ego ¿Verdad? Y dice este No pues no tiene razón Y no es cierto Y sin embargo El que tiene la razón Es lo suficientemente O debe ser lo suficientemente Prudente para decir Bueno En esta ocasión La discusión no la gané La dejamos para después ¿No? Qué interesante ¿No? Pues el mundo Yo he entendido En este Ahora sí Que en este Corto trecho Que he caminado En doble A Y sobre todo Que he querido empezar a practicar Que realmente Doble A me ha enseñado Que casi todo es al revés De que yo Como yo creía que era ¿No? Es totalmente lo contrario ¿No? Entonces eso vas a entender Y yo lo veo Padrino Raciel Yo lo veo muchas veces En el Cuando Cuando este Pues quieres tocar Temas de espiritualidad Porque es realmente Un programa espiritual No religioso Y se asustan Luego luego Les gusta como tú dices Más estar siempre hablando Del ego Y de la tribuna Y todo del ego ¿No? Entonces Este Precisamente Pues esas fueron las razones Que me llevaron a beber ¿No? Mi egoísmo Mi egocentrismo Mi Mi locura ¿No? Dicho propiamente Mi locura Y pues que interesante Todo esto Ya queda muy poco tiempo Y pues Vamos a tener que volver A hacer uso de tu tiempo Raciel Porque esto es muy largo Es muy extenso ¿No? Y es muy rico Hablar con una persona Que conoce la historia De doble A Que conoce los fundamentos Los por qué Y los para qué Es todo ¿No? Como tú dices ¿Cómo Bill fue atando Todos los cabos Si no hay cabos sueltos Su única razón De vivir Es el servicio Y qué desgracia Digo yo Que los grupos Estos se desconozcan Es que creo No sé si Estés de acuerdo conmigo Pero yo creo que Como dice mi padrino ¿No? Hasta que ya no eres Desgraciadamente infeliz Entonces dices Ahora sí voy a servir ¿No? Cuando ya estás Como atado de manos Que dices En mi vida normal En mi vida diaria Ya no tengo mucho que hacer Y pues nada más Me queda más que abandonarme Y el servicio Pues como decía San Francisco de Asís Es más fácil consolar Que ser consolado ¿No? Y entonces encuentras En el servicio Una nueva manera de vida Y empiezas a darte cuenta Que esto que dice Nuestra literatura Para que tengas Una vida útil y feliz Precisamente es cuando Te empiezas a sentir útil ¿No? Cuando sirves realmente ¿No? Y por resultado Pues viene la felicidad ¿No? Claro Que es la satisfacción ¿No? La satisfacción La satisfacción Del deber cumplido ¿No? Sí Entonces este Sí ya a partir del Sexto concepto Para el servicio mundial Ya viene la La cuestión administrativa Por ejemplo El Es muy breve El sexto concepto Dice Que El consejo De administración Legalmente Es el dueño De Lo que tiene Alcohólicos Anónimos ¿No? No tiene propiedades No tiene propiedades Pero si tiene literatura Tiene mobiliario Tiene dinero en el banco Para este Los gastos Que se tienen que hacer Y todo ese dinero Y todos esos bienes Los administra ¿Quién? El consejo De administración ¿No? Ok Pues bueno De verdad De verdad Por eso casi Ni hablé Porque aparte De que soy Una ignorante Del tema Nada más Lo único que Podía yo decir Es que ahorita Que venía para acá Yo dije A casi nadie Le gusta perder Su tiempo Su dinero Para hacer un servicio Y probablemente Igual Y nadie le gusta Estar escuchando A unos ex borrachos ¿No? Claro Pero a mí me llena A mí me satisfece Muchísimo Cuando veo gente En los oxos Moneándose O borrachitos En un lugar Todos ahí Emborrachándose Con Tonayán Dice Yo sí digo Vale la pena Venir a un programa ¿No? Costar tiempo Dinero y esfuerzo Ok Nuestro grupo Valle de Puebla Está en Avenida Juárez 2924 Edificio Marina Tercer piso Despacho 301 Horarios De lunes a sábado De 6 a 7.30 De lunes a viernes De 8 a 9 y media Y de lunes a sábado De 11 de la mañana 12.30 Y tenemos tapetes sanitizantes Cubrebocas Gel Y todo Ordenado Como para las sillas Para que no Estemos muy cerca Muchísimas gracias Saludos a los radioescuchas A OM Radio Escúchenlo por YouTube Podcast Y por Facebook Muchas gracias Saludos 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 Gracias Gracias El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Te esperan en la próxima emisión De El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Por OM Radio El lenguaje del corazón Las opiniones y comentarios expresados en este programa Son responsabilidad del conductor E invitados Sin representar necesariamente La postura o ideología de Grupo OM Radio El lenguaje del corazón